En horas del amanecer del día 2 de mayo de 2021, se recibe en el centro de urgencias del Hospital Universitario General Calixto García, el ciudadano Luis Manuel Otero Alcántara. El resultado de los análisis en sangre leído por la vocera del régimen fueron desglosados por el doctor Leandro Castellanos. El galeno cubano destaca desde los términos mal utilizados hasta los parámetros erróneamente mencionados. Quien refirió inanición voluntaria y arribó en transporte sanitario en estado consciente y deambulando sin dificultad. Vamos a quitarnos esa palabra de deambulando de la semiología porque el que deambula es un sonámbulo y él llegó ambulando. Eso en el mundo entero se utiliza, está en el argol médico, no sé por qué, pero bueno, para corregirse los muchachos. No es deambulando, deambulan los sonámbulos. Las personas normales ambulamos. Especialistas de salud pública refieren que al realizar los exámenes complementarios, Luis Manuel Otero Alcántara tiene una hemoglobina de 16.8. Ella dice Luis Manuel Otero Alcántara tiene una hemoglobina de 16.8. Como queriendo decir, tiene la hemoglobina alta, está bien. Mire, señora, yo sé que usted está leyendo un teleprompter y que usted la mandan a leer lo que lo que ponen ahí. Quiero decirle que la hemoglobina alta me confirma a mí que Luis Manuel estaba en un estado de deshidratación. No sé si muy severo, no sé si estaba emoconcentrado o es muy posible que sea su hemoglobina y que porque tenga unos días de inanición voluntaria una persona no quiere decir que tenga que bajar su hemoglobina. Pero si la hemoglobina está alta, también puede ser por el estado de deshidratación. Eso quiero que lo tengan bien presente porque ya está bueno que se sigan burlando de nosotros, la comunidad médica, esta gente así impunemente, pero además le están vendiendo la medicina al mundo entero. Y si alguien que sea un poco inteligente y tenga un pensamiento crítico ve esto, se da cuenta que esto no tiene ningún tipo de carácter científico. El ácido úrico en 9.71, el pH en sangre en 7.15, acidosis de ayuna. Ustedes nos acabaron de decir que tenía una cetosis de ayuno porque tiene un pH en 7.15. Si está en ayuno significa que no ha comido porque si no el pH no estuviera en 7.15. Recuerda que les dije graben la palabra ayuno. Entonces, ahora la conclusión es que él sí ha bebido y ha comido porque la hemoglobina está en alta. La hemoglobina lo que me puede decir es que está emoconcentrado porque la glicemia está normal. ¿Qué tiene que ver la glicemia con un caso de deshidratación? La seguridad del Estado irrumpió y penetró en la casa de Luis Manuel en un momento de descuido de sus vecinos. Este acto fue una violación. El hecho de sacar por la fuerza a una persona en huelga de hambre rompe con un tratado internacional. La Asociación Mundial de Médicos llegó al acuerdo, hizo un tratado, se conoce como el tratado de Malta, en el que ellos establecen las reglas y los procedimientos a seguir cuando asisten a personas que están en huelga de hambre para no entrar en contradicción con el juramento hipocrático de todo médico. Y entonces una de las reglas que establece este tratado es que mientras una persona está haciendo huelga de hambre y no exprese explícitamente que quiere recibir atención médica, que quiere salir de su huelga de hambre, no se le puede proporcionar, aunque esté en un estado ya crítico, aunque le peligre la vida. Luis Manuel Otero Alcántara está encarnando ahora mismo con su vida ese deseo que tenemos todos los cubanos. En las redes sociales, amigos, seguidores y diferentes entidades de derechos humanos piden ver en cámara a Luis Manuel Otero Alcántara haciendo alguna declaración en vivo o como se dice en Cuba, una directa. Salvador Blanco Radio, Televisión Martí.